Voy a hacer algo que nos recomendó un amigo nuestro, que es mojar la empanada criolla frita en el locro. A ver qué tal está. Hola, ¿cómo están? Nosotros acabamos de llegar a Cosquín. Es una localidad que está bien cerquita de Córdoba. Vinimos acá porque se está desarrollando el Festival de Folclore en su 60 aniversario. En Córdoba, en la época de verano, hay un montón de festivales por todos lados. Así que aprovechamos que este estaba cerquita como para darnos una vuelta y ver qué tiene para ofrecer Cosquín. Vamos a recorrer las calles a ver las peñas que hay aquí alrededor. Vamos a ver qué oferta gastronómica nos ofrece. Esta vez vamos a comer algo, no como otros festivales que al final nos pasamos filmando y no comemos nada. Él seguramente probará una comida típica que es el locro. El locro no me gusta mucho, pero bueno, quizás pida empanadas. Bueno, ya veremos qué hay para comer. Hay algo que nos recomendaron que es la sangría nevada. Lo vimos en Jesús María en el video anterior que está por aquí. Ahora vamos a ver si lo probamos. Claro, nos dijeron que tienen que probar la sangría nevada, pero bueno, la verdad es que no hubo tiempo y se nos pasó. Así que quizás la probamos acá. Bueno, vamos a recorrer. Aquí, Cosquín. Es una zona de tristezas que a mí me puedo compensar. Cómo pueden olvidar, algunos les traitaron. La troja de Mademá. La vida crece, como el trago por la alegría. Bueno, acá me encuentro con la profe de baile que estuvimos viendo recién. Tu nombre? Carolina Solmí. Nosotros somos un ballet de Carabelas, provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia. Un pueblito muy chiquito, de mil habitantes. Y este año surgió la posibilidad de poder venir la primera vez que venimos a bailar a Cosquín. Y bueno, nosotros en este caso representamos un cuadro colla. Quisimos venir con un poco más de alegría. Excelente. Se vio muy pintadoresco, muy lindo, muy colorido. Así que estamos en el traje. Nosotros lo hacemos nosotros. Bueno, tengo a mi mamá. Somos una gran familia. ¿Cómo llegaron acá a Cosquín? Yo mandé un mail el año pasado. Bueno, y recibí un llamado. Desde el cual no lo esperaba realmente. Estaban en el patio de mi casa cuando me dijeron yo me quería morir. Entré a llamarlos a todos desesperados. Trabajamos, hicimos polladas, vendimos chancho móvil. Hicimos de todo para poder pintar plata. Chancho móvil. Allá en la provincia de Buenos Aires se le llama chancho móvil. A un chancho y vamos vendiendo números. Un chancho tirado por un carro que se va cocinando. Ah, mirá. Claro, entonces vendemos. Como para ir a Buenos Aires y después para subir a filmar, ¿eh? Ojo, buena idea. Sí. Así que bueno, juntamos mucho dinero. Mucho. Para poder venir acá. Para poder venir, por supuesto. Porque es una posibilidad esta para un bailarín. Es algo soñado. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Hermoso el baile. Y me encanta que hayan podido traer algo del norte argentino que también es buenísimo como para rescatarlo. Ya hicimos un primer recorrido por la plaza que está muy cerquita de la próspera Molina donde se desarrolla en sí el festival folclórico, la parte musical. La verdad que está muy interesante. Hay muchos puestos de artesanías de diferentes partes del país, diferentes provincias. Aunque también vimos que hay puestos también de países limítrofes, por lo menos vi algo de Paraguay. Uno de Paraguay y uno de Bolivia. Y hay, bueno, de Argentina, de Provincia de Buenos Aires, de Jujuy, de Salta, de Tucumán. De todos lados. La verdad que hay muchas propuestas, cosas muy lindas. Hay algunas que tienen unos trabajos artesanales importantes. Sí. Mucho colorido. Sorprendido. Además está muy bueno porque como que en cada esquina de esta plaza hay grupos musicales folclóricos. Tengo entendido que los puestos de artesanos fueron seleccionados por concurso. A través de un concurso llegan a estar en esta feria. Hay algunos que ya hace varios años que vienen. No es la primera vez, otros por primera vez. No te me escapes, Holly. Y bueno, nada, vamos a hacer un recorrido más. Después vamos a parar para comer. Y nos acercaremos más donde se desarrolla en sí el festival de Cosquim. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? Rosa Castillo de Carrasco, soy de la provincia de Jujuy. Pasamos justo por el stand y la verdad que nos quedamos maravillados con el trabajo. ¿Qué técnica es? Esto es filigrana en plata. Son hilos de 900, el contorno, el diseño de la pieza. Y lo que va en medio de todo el tejidito son dos hilos, así finitos, finitos, como el hilo de coser. Se tuercen bien torciditos y después se lo lamina, se lo achata. Y se empieza con una pinza finita, se hace una rosquita y después se va haciendo el tejidito. Y este trabajo que es impresionante, todos son impresionantes, pero por ejemplo esto, ¿cuánto tiempo le lleva hacer un trabajo así? Bueno, esa es la capilla de Yavi, que era 15 kilómetros de la Quiaca, es monumento nacional. Esa capilla data aproximadamente del año 1640. Aún está en pie y se la puede visitar, por supuesto. Eso nos llevó más o menos dos meses, con mi esposo, mis hijos. Este es un brazalete. Creo que con esto me saqué el primer premio ahora. Siempre venimos a cojín. Es una... Ya es una costumbre porque es una linda plaza, un festival muy hermoso. Vos ves que donde vas hay música o baile. La verdad que la felicito, es un trabajo impresionante. Muchísimas gracias. Llegamos a la plaza central luego de una lenta caminata por las calles de Cosquín y comenzamos con la búsqueda de un lugar para comer. Recién acabamos de ver el cartel para entrar a una peña comer. Dijimos buenísimo, gustó lo que proponían, pero... Miren, hay una cola terrible para entrar. O sea, no hay chance de que estemos... No sé, ¿cuánto tiempo podemos llegar? De aquel lado también hay cola. Ah, ¿el mismo lugar? Creo que sí, no sé. Vamos a ver, no sé, ¿cuánto podemos estar esperando ahí? Más de una hora. Así, bueno, vamos a buscar otro lugar para ver de comer. Porque no hay forma. ¿Y este es otro? Es para otro lugar. No sé, fíjame, me voy a cercar porque no sé qué. Finalmente ingresamos una peña, dimos muchísimas vueltas y terminamos volviendo a la que vimos en un comienzo que tenía una cola impresionante. Él salió en busca de otros lugares. Hice varias cuadras a la redonda y la verdad que están todas llenas, todas llenas y volvemos acá. Estuvimos como 40 minutos más o menos esperando. Espero que valga la pena. Javier se pidió un locro y yo me pedí, bueno, junto con Oli. No, Oli va a comer locro. A mí no me gusta. Y también empanadas. Claro, empanadas criollas. Así que ahora espero que vengan a la comida y a disfrutar mientras tanto del espectáculo. Vamos a comer. Vamos a probar el locro este que está muy caliente. Vamos a ver que está rico está. Y el escobamento. Está muy bueno, muy sabroso. La salsa está muy suave y especial para este momento. Antes de probar las espanadas, a pesar que no soy del locro, voy a probar un poco para ver qué tal está. En realidad lo que no me gusta del locro es el montón. Por eso como que lo descarto. Está rico. A ver, vamos con un poquito más. Está rico, está rico. Hubiese pedido. Pero bueno, vamos con la espanada. Está súper jugosa. Está recién frita, así que está buenísimo. Está calentita. El punto ideal. Una muy buena elección. No me arrepiento. Ahora a disfrutarla. Voy a hacer algo que nos recomendó un amigo nuestro, que es mojar la empanada criolla frita en el locro. A ver qué tal está. Está bueno. Pero ahora vamos a ver si entra un poquito más de locro acá. Está muy buena la combinación. Muchas gracias, Darío. Recién salimos de la peña, que Javier, para los que no saben, les va a contar lo que es una peña. Una peña es esto que vieron en las imágenes, les mostramos. Se comparte el espacio, se comparte la mesa. Se ve generalmente un espectáculo en vivo de folclore. La gente se puede parar a bailar. A veces hay bailarines también que llevan las bandas. Todos comen en la misma mesa. O en distintas mesas, pero largas. Ahora que estamos afuera, podemos contar un poquito más, porque era complicado hablar ahí. La verdad que la comida estuvo muy rica. Nos atendieron súper rápido. Y la comida la trajeron fresca. O sea, como que la prepararon en el momento. No es algo que tenían y recalentaron. La bebida es bien fría. Y trajeron prácticamente bebida y comida al mismo tiempo. Cosa que muchas veces no pasa. La verdad que le damos 10 puntos a las empanadas. Estaba muy buena. No sé el locro. Sí, el locro te pondría un 8. El locro de mi tía es mucho más rico. Ah, lo decís por compromiso. No, no, en serio. El locro de mi tía es mucho más rico. Pero tu tía no va a ver el video. No importa. Sí, a verla, Oli. A mí le pongo un once. Vamos a continuar, que nos falta todavía el helado. Me dio miedo cuando lo vi verde, porque pensé que era menta. Está bueno. O sea, como que quería pedir algo diferente. Digamos, no es el helado del siglo. O sea, está rico, pero sabón. Es como cuando pedí crema del cielo, que está ahí, pero no es la gran cosa. Pensé que me estaba haciendo el extravagante con el pistacho. Está buena la crema, qué sé yo. La sangre nevada parece que se está haciendo desear, porque nuevamente no la hemos podido probar. Dejamos como para el último, o sea, después de comer fuimos al puesto donde vendían. Y por lo que veíamos que iba saliendo, no estaba tan nevada. O sea, ya estaba como medio disuelto lo del frío. Faltaba frío, claro, porque te vas sacando mucha cantidad, tienen mucha demanda, te falta frío. Entonces no estaba tan nevada. Claro, o sea, si voy a probar nevada, el frife nevada. Y la realidad también es que yo tampoco la podía tomar, porque tengo que manejar ahora de vuelta para Córdoba. Y los vasos eran así. O sea, no hay forma que me tome eso. Y va a terminar el video. Bueno, así que llegamos el video de hoy. No da. Digamos. Pero me acordé que había otro local cerquita donde vendían también la sangre nevada. Es que ahí veíamos gente que salía con vasos así. Es que estaba nevado. Pero a mí me cola impresionante. O sea, ya es tardísimo. Y no iba a hacer una cola de media hora para tomar la sangre. Tendremos que venir en grupete o alguien, porque yo solo estaba tomándome todo eso como mucho. Pero lo vamos a probar. Lo vamos a probar en algún momento, en otro lugar. Ya veremos seguramente lo tomamos. O también lo podemos hacer en casa, probar. Sí, no debe ser lo mismo, pero tendremos que probarlo, sí. Podemos hacer el experimento de la sangre nevada en casa. Si les parece que está de buena la idea. Si este video llega a 700 mil likes. Nunca le van a llegar a hacer. No, si quieren que probemos de hacerla en casa, déjenla en los comentarios y vemos de investigar a ver cómo se hace. ¡Comenten! Así lo hacemos. Ya terminó nuestro recorrido por Cosquín. Ya es tarde, son las 2 y media casi de la mañana. Estamos haciendo una última pasada por la plaza. Si no, esta pequeña nos va a hacer un juicio. Estamos muy contentos. Comimos rico. Estuvo bueno el paseo. Vimos lindas artesanías, lindos bailes. Escuchamos música folclórica. Estuvimos en una peña. Por primera vez en una peña. Nunca estuve en una peña. Así que estuvo buenísimo. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Si quieren ver el último video, pueden hacer clic acá al costadito para suscribirse apretando el botoncito. Y bueno, nos pueden seguir por las redes sociales en arroba6gekoa. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo. Compártan el canal así de a poquito voy creciendo. Y será hasta la próxima. Chau, chau. ¡Yi! Chau, chau.